Tú la vas a cantar y yo te vas a cantar. ¿Poeta? ¿Eh? Por dentro. Ahí, ahí escérmela. Ahí escérmela. ¿Aquí? Que si, porque él te digo poeta. Ah, ¿por qué? Porque declaró dulce. ¡Ja, ja, ja! Esa es imagen. ¿Cómo está? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Una vez vito a corte en el nopal. Ah, ¿sí? ¿Ahí está? Ahí está en el nopal. Ahí está en el nopal. Chitarramos, 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 chitarramos. Hay Y Más saludos, más saludos. Imagínate a todas las personas viviendo por el día. Imagínate que no hay que ver. 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 Imagínate que no hay que ver. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Esa y la de mi manera...